bueno vamos a hacer un pequeño bay made a los bay 1pr vamos a ver que nos llegaron va por eso solo unas nautilus los llevo, que mas los llevo estos son disponibles traje dos o tres ah bateria wow yo las tiré ahi estos son buenos para de 6mm para las mallas y es cortito pero mira tenemos varias líquido ya saben bay 1pr visiten resistencia máquina 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 ya saben compartan a ver si seguimos haciendo videitos de estos cuando lleguen cositas fíjense no no